Quiero contarles que Mapuchito Noticias sigue creciendo, por eso nuestro multimedia nos permite contarles que en el canal de YouTube ya superamos más de 6 millones de vistas de nuestros videos en los últimos 15 meses. Y también, como ustedes pueden apreciar, ahora en mapuchito.com.ar allí podrán encontrar la radio de campeones, porque hicimos un acuerdo con la familia Leñani. Y por lo tanto, las 24 horas del día, los 365 días del año, podés escuchar Automovilismo en mapuchito.com.ar haciendo clic en el link de campeones. Es decir, estamos superando en el canal de YouTube los 11.000 suscriptores en pocos días más, más de 6 millones de vistas de nuestros videos en 15 meses. Mapuchito.com.ar sigue creciendo y sigue incorporando cosas para darle más oportunidades a quienes nos acompañan cotidianamente. Así que te invitamos a que sigas con Mapuchito Noticias. Ahora tenemos también esta posibilidad de campeones, que es realmente un orgullo, un honor y un placer para Mapuchito ser parte de campeones. Y encontrarás en nuestro canal de YouTube todos los videos que genera campeones y podés escuchar en mapuchito.com.ar. Repito, la radio de campeones las 24 horas del día. Por lo tanto, como te decimos siempre, incorporate a Mapuchito Noticias en todas nuestras versiones. Estamos en todas las redes. Incorporate a mapuchito.com.ar. Suscribite a nuestro canal de YouTube Mapuchito Noticias. Envíanos material al 2920 50 1107. Todo esto es posible gracias a nuestros auspiciantes, gracias a nuestros seguidores, gracias a nuestros suscriptores, gracias a todos los que de una u otra forma han hecho crecer y han hecho grande a nuestro Mapuchito Noticias. Ahora, Mapuchito Noticias junto a campeones. Es un logro importante que queríamos compartir con ustedes y, por supuesto, para graficar este acuerdo y este logro, podemos decirte que escuches a Lon Chileniani hablando de Mapuchito Noticias. Los autos de los chicos de la Fiat Avar. Permitime algunos saludos, Andy, para hacer a Raúl Mapuchito Álvarez. Saludos de la redacción de Mapuchito Noticias. Estamos retransmitiendo campeones radio desde Carmen de Patagones para toda la Patagonia. Fuerte abrazo para Raúl Álvarez, para Guillermo Tuerquita Blanco.